¿Qué es el problema de transporte urbano en la provincia? Demostrando una vez más su voluntad de atender directamente al problema de transporte en nuestra ciudad, el alcalde provincial Santiago Canola Rosa participó de la mesa de trabajo desarrollado por la Comisión Consultiva que tiene la incomiable tarea de reglamentar el servicio de transporte urbano en la provincia. Pero tampoco no soy nadie para yo cambiar la ley. Lo que sí yo puedo hacer es solicitar un informe al Ministerio de Transporte para que el mismo Ministerio de Transporte me diga en qué quedan esos vehículos automotores que han adquirido muchos de los transportistas. Pero es lamentable, yo considero que siendo personas que brindan este servicio y sabiendo que esos carros no pueden brindar este servicio, lo hayan adquirido de ellos. Ahora, sé que algunos ya tienen hasta los permisos, no hay un grupo de personas que tienen, entonces ese es un problema que vamos a enfrentar. Yo voy a pedir, según digo, el informe respectivo del Ministerio de Transporte para que ellos le digan, uno, si va o no va los puestos automotores, y dos, tal vez el tiempo de adecuación es lo máximo que se puede hacer para hacer el cambio respectivo, si es que son inflexibles a eso. En la reunión Santiago Cano expresó su preocupación por el ingreso al mercado de nuevas flotas vehiculares que incumplen las características técnicas exigidas por normas del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Es así que se elevará la consulta al Ministerio de Transportes a fin de poder regular la adecuación de los autos de acuerdo a su peso, cilindrada, antigüedad y capital social, que es requisito para prestar servicio público. En ese sentido, se recogerán los aportes e iniciativas plasmadas de acuerdo a nuestra realidad, acciones que fueron destacadas por los transportistas, quienes saludaron la actitud responsable de la primera autoridad de DIL por mejorar el servicio de transporte público. Hay algunos puntos que son muy ángulos, que lamentablemente están por encima de la voluntad de la gestión y de la municipalidad provincial. En cuanto a lo ordenado, pues, por el decreto supremo 017 del año 2009 y el decreto supremo 058 del año 2003, con respecto a lo que es el traje de los vehículos que presta servicio público, así como también el peso de estos vehículos. Otros temas como es la antigüedad de los vehículos y sobre todo el capital social o patrimonio, de muchas empresas que de acuerdo a esta realidad nunca fueron ordenadas en su momento y es un pasivo que estamos arrastrando. Entonces, todo esto se va a compilar y se va a hacer un expediente para ser elevados al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es el ente regulador en materia de transporte y tránsito, para que ellos puedan absorber y atender estas observaciones que de acuerdo a nuestra realidad queremos tener la aprobación del ente rector para ser aplicados en nuestra municipalidad. Por primera vez estamos tomando una problemática social con todas las aristas que están invulidas en esta problemática, valga la redundancia. Es decir, que los señores transportistas siempre veían este problema a ser solucionados desde su punto de vista, pero no tenían en cuenta el punto de vista del ciudadano común corriente, del transportista privado, del representante de la sociedad civil, del representante de los distritos, representantes de las direcciones regionales de salud, de educación. No tenían en cuenta ellos, creían que la ciudad estaba hecha para la circulación del vehículo de transporte público. Y no es así. El transportista público es uno más que usa las calles que es para toda la comunidad. A su turno, el presidente de la Comisión Consultiva de Transporte, Franklin Cornejo Nicho, se mostró de acuerdo con aplicarse ese tipo de consultas al Ministerio, para seguir avanzando en la elaboración del proyecto de ordenanza, que solucionará el caos vehicular y mejorará los servicios. Bueno, hemos dispuesto que hasta el próximo día lunes, aquellos que puedan aportar, de acuerdo a las observaciones que se han hecho a este proyecto de ordenanza, en materia de cilindraje, de peso, actividad, capital social, sean alcanzadas a la gerencia para compilarlos y hacer un expediente para ser elevado lo más pronto posible, Dios quiera que sea en este mes, al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El regidor provincial, Cornejo Nicho, manifestó que la norma apunta a mantener una calle ordenada, acabar con la informalidad, controlar las paradas indiscriminadas, establecer puntos de embarque y desembarque. Además, para quienes cubran rutas largas a los distritos, deberán contar con cochera en su terminal, y los que incumplan con recorrer el 100% de sus rutas, serán sancionados e incluso podrán perder su ruta licitada. Va a haber un orden en cuanto a las prestaciones de los servicios, es decir, empresas que dejen de cumplir su ruta al 100%, va a tener una llamada de atención, la reincidencia va a ser una sanción, y la tercera vez va a ser la cancelación definitiva de la ruta, y entrarán a prestar el servicio a aquellos que quedaron segundos o terceros en el cuadro de peregrinación. Así que todos van a tener que asumir responsablemente que la prestación de este servicio es al 100%, no de manera parcial. De esta manera, la actual gestión municipal viene afianzando sus esfuerzos por promover estos espacios democráticos, donde se asumen acuerdos por consenso en aras de acabar con la informalidad, la competencia desleal, frenar el caos vehicular y atender con calidad y seguridad los servicios en todos los distritos.